¿Qué tal amigos? Les saluda Bernardo Osuna en compañía del gran Julio César Chávez. Aquí habla la leyenda. Y Vasily Lomachenko quiere convertirse en leyenda del boxeo profesional luego de hacerlo a nivel amateur. Le ganó de forma categórica a Guillermo Rigondou que no salió para el séptimo asalto de su combate este fin de semana en el Madison Square Garden. Julio, ¿cuáles fueron tus impresiones del hombre que dice que ahora le digan Lomachenko? No, Lomachenko impresionante, se vio muy bien. Aquí el que nos quedó de ver fue Rigondou. Yo pensé, la verdad, con todo respeto, que le iba a dar mucho más pelea, que se le iba a dificultar por los estilos. Pero Lomachenko demostró que es un gran peleador y va en ascenso. Pero también hay que ver, Bernardo, no hay que confundirnos también, Bernardo. ¿Por qué? Porque Lomachenko, mira, sí es cierto, efectivamente ha demostrado que es un gran peleador, que tiene muchas cualidades, muchas habilidades. Pero también está agarrando rivales que, la verdad, con todo respeto, están subiendo de división. Primero peleó con Marriaga, que era pluma, y subió de división. Y luego agarra a Rigondou, que es un pez de supergallo, dos divisiones. Hay que verlo también en oscuras, aguas profundas, como tú dices. Vamos a ver que suba de peso y pelea con Mikey García, a ver si realmente es el peleador que todo el mundo dice. Bueno, y él así lo admitió desde antes de la pelea, en las reuniones que tuvimos con Lomachenko, nos comentaba, esta pelea no significa mucho por lo mismo, porque Guillermo Rigondou está subiendo dos categorías, y después del combate dijo, pasó lo que tenía que pasar, y Rigondou sigue siendo el rey de las 122, pero esta es mi división. Para ser el mejor libra por libra, me dijo el mismo Lomachenko, tengo que subir, o unificarle a 130 libras, o subir a 135 y ganarle a Linares o a Mikey García. Para ti, hoy, pero después de esta actuación, ¿Lomachenko es el mejor libra por libra del mundo? No, no, definitivamente no. No, no, hasta que no, hasta que no pelee con un peleador que realmente nosotros sabemos que es, que es muy buen peleador, como lo es Mikey García, entonces ya veremos de qué puedo salir más correas. Triunfos importantes, le gana a Guillermo Rigondou, le ha ganado también a Nicolás Walter, sus últimos cuatro rivales no han salido del banquillo, pero el mismo dice, no soy el mejor todavía. Vasily Lomachenko sigue siendo un gran peleador, y entre los mejores cinco, libra por libra, sin lugar a dudas. Con Julio César Chávez, yo soy Bernardo Osuna, aquí habla la leyenda.